Muy buenas noches, Nicolás. Muy buenas noches a los amables televidentes, a los muchachos. Dije más de 20 años, doctor, pero ¿cuántos son exactamente? Más o menos son 20. Son 20. Yo, Anselmo, yo comencé como a... Yo llegué en marzo del 96 y comencé como en julio del 96, aquí más o menos. O sea, hacen 20 para 21 años ya. Para 21 años ya. Así es, así es. Cada día con el... Dando pinceladas. Exacto. Dando pinceladas. Dando pinceladas y compartiendo los conocimientos con nuestra población. Pues, Nicolás, la noche de hoy nos toca un tema de salud social, pero yo, bueno, en la salud social también no quiero empezar sin recordar no a la violencia contra la mujer. Y yo no sé si esto llegue o no llegue, pero me enteré de algo muy interesante. ¿Qué sería? Que el otro día cuando vino la ministra de la mujer aquí a Moca, la oiga hablando por televisión, decía que la provincia española era una de las que tenía los más bajos índices de muerte, de feminicidio, para que tú veas. Sí, sí. O sea, digo, tú te fijas, quién sabe. ¿Quién sabe, doctor? A lo mejor no está morando en el mar, a lo mejor está cayendo, estamos sembrando y las semillas están germinando. Así es. Qué bueno, no hay necesidad, no hay ninguna razón para que ningún hombre atente contra ninguna mujer, ni de manera física, ni de manera psicológica, ni de manera moral. No hay razón. Motoristas y pasoleros, por Dios, por favor, por la derecha no se rebasa. La derecha es para usted montar o desmontar pasajeros, para usted estacionarse a la derecha o doblar a la derecha si va a doblar. Pero no se rebasa, aunque su vehículo sea pequeño y quepa por cualquier lugar, usted debe de seguir las reglas del tránsito a nivel mundial, que por la izquierda es donde se rebasa. Perfecto. Miren, en el día de hoy, Nicolás, yo quiero hablar de un tema muy importante que quizás porque por la misma forma en que estamos viviendo hoy día se está perdiendo. ¿Cuál es? Y sobre todo en las calles, yo lo veo día a día, cómo eso se está perdiendo y eso es parte de lo que, por el que tenemos el caos también en el tránsito y es la cortesía. Desgraciadamente, esta vida que estamos llevando hoy, la gente cree que tiene que llevarse el mundo por delante, no respeta el derecho de los demás, no ejerce esa cualidad tan hermosa del ser humano que es la cortesía. Y el ser cortés, como decía el refrán, lo cortés no quita lo valiente, la prudencia no, el ser prudente no le quita a usted valentía ni le quita hidalguía. Por el contrario, cuando usted es cortés, usted se hace una persona más grande y más importante en la sociedad. Y miren, estamos teniendo un problema tan tal que muchas veces uno quiere ser cortés, por ejemplo, cuando se para en una esquina dejando cruzar que pase un peatón o que pase otro vehículo y verdaderamente se nos está haciendo cuesta arriba, porque en ocasiones, yo queriendo ser cortés, he mandado a pasar a una gente y de repente vi una motocicleta por el lado derecho. Ah, bueno, de repente. Se pasó el taller. Exactamente. Dice por aquí. De repente vi una motocicleta por el lado derecho o otro vehículo que viene por el lado izquierdo y entonces de repente puede provocar a tu un accidente y usted lo que hace es que se siente. Bueno, vamos a bajar aquí un minuto, doctor. Vamos a bajar para que me arreglen el micrófono, porque la verdad es que es un tema que lamentablemente lo tenemos real y yo quiero que usted lo desarrolle sin esa inquietud del micrófono, doctor. Exactamente. Bien, bien. Es que los programas en vivo son así. Sí, sí. Bien. Entonces, de repente usted se está al borde de que la persona que usted quiso hacer con usted con ella tenga un accidente y se la lleve un vehículo, se la lleve un motor. Porque se supone que si usted está estacionado, parado en una esquina como vehículo, si el motorista viene, no puede pasarse por la derecha, por algo yo estoy parado, por algo yo estoy esperando. Y verdaderamente que esto ha creado una situación y a veces cuando le quieren dar a uno la cortesía también mucha gente, uno ya no se atreve ni a tomarla. Yo lo que hago ya es que me paro y le digo, no, no, siga porque no me atrevo. Porque a veces voy a doblar y de repente vienen tres, cuatro por un lado y por el otro y no le importa que el que viene delante de ellos se pare y se estacione para dejarte pasar. O sea, desgraciadamente y eso nos pasa que a veces, y se puede ser cortés, no tiene que ser necesariamente que usted sea cortés con una mujer, con el que sea, con cualquier peatón, usted puede ser cortés. Puede ser una gente adulta, puede ser una gente mayor, puede ser un niño, puede ser una niña, puede ser un joven, puede ser una persona igual que usted. Pero cuando usted ejerce la cortesía, usted está ejerciendo una actitud de bondad, de bondad hacia el otro, de colaboración hacia la comunidad y al ejercicio de las labores diarias y las labores cotidianas. Miren, el hombre necesita reglas y necesita cualidades y normas para poder vivir. No podemos seguir viviendo en esta situación como chivo sin ley. No es razón para que, no es razón para que, si los motoconchos están en la esquina, se quieren matar por tomar un pasajero. Ponga usted un pasajero más o dos al día, no lo va a hacer ni más rico ni más pobre. Si son las guaguitas, es matándose y por eso no te dejan ser cortés ni siquiera, porque ellos creen que no pueden esperar dos, un minuto, señor. Cuando usted está estacionando un semáforo, miren, y el semáforo cambia, y hay unas cinco, seis, siete vehículos, no se puede estar tocando bocina, espere que arranque, porque cada vehículo pierde 15, 20 segundos en el arranque, porque no es una cosa. Y entonces, muchas veces se pierde un poquito de tiempo, pero la gente quisiera como pasarle por arriba el vehículo que está delante. Entonces, si usted está, son siete vehículos, y hay siete vehículos delante, usted se va a perder 30 segundos, 45 segundos, para usted poder arrancar. Y eso es normal, porque los vehículos no son biónicos, y eso pasa. Entonces, hay que ser cortés con todo. Denle la ventaja al que va adelante de ser cortés y espere que él arranque y que vaya. Y muchas veces te quieren tocar bocina estando en rojo el semáforo. Te tocan bocina estando en rojo el semáforo, porque quieren que también tú sigas. Lo que hay que hacer, pásame por arriba. No, yo le hago sellos de que me pasa por arriba, porque no hay de otro. Es decir, señores, que hay cualidades en la vida, y dentro de ello la cortesía, que es sumamente importante para la convivencia del ser humano. Y desgraciadamente, en esta sociedad que estamos viviendo hoy, estamos dejando perderla. Muchas veces, porque el que quiere ejercerla ya no se atreve, porque muchas veces lo que puede crear es un accidente y un caos. Cuando hablamos eso, cuando hablamos de la calle. Pero hay otras actividades de cortesía, como es cuando usted ve un vehículo y entra una dama, o entra un niño, o entra una persona mayor, que usted le dé el asiento, si es posible, y que usted ejerza actividad de cortesía. Y si usted va caminando por la calle y va a una gente anciana o un niño a cruzar la calle, usted puede tomarlo del brazo y ayudarlo a cruzar del otro lado, tratando de protegerlo lo más que se pueda. Esas son actitudes de cortesía. Y son actitudes que hacen al hombre bondadoso y que lo hacen al hombre grande. No se le quita un pedazo a usted, porque usted sea cortés con los demás. Y la cortesía, como le dije ahorita, no tiene que ser ejercida con nadie diferente, con cualquiera, con una persona de su misma edad, con una persona de su mismo sexo. Si usted es cortés con esa persona, lo que va a dejar a su alrededor es todo un aura, un aura de bienestar, un aura de luminosidad. Cuando usted no ejerce las virtudes que usted tiene en la vida, todo eso es lo que hace que crea auras negativas. Si usted, en vez de pararse cuando va a dejar pasar a una gente, lo que hace es que sigue y le bocea cuatro malas palabras, porque quizás quiso pasarse a una gente, un peatón o lo que sea, todo eso lo que le crea es un aura negativa. Pero cuando usted ejerce la cortesía, eso le crea un aura positiva, un ambiente positivo a su alrededor. Y si usted se levanta todos los días siendo cortés, probablemente como usted va a hacer cortés también. Y usted verá que la noche va a dormir hasta mejor cuando usted pase el día en tranquilidad, porque eso le da paz al espíritu. Porque lo que pasa es que en el día de hoy estamos poniendo el mercado y el dinero por encima de todas las cosas. Y hay que llevarse el mundo por delante porque hay que conseguir 100 pesos más, 200 pesos más, porque la gente todo piensa con la palabra, con la moneda en las pupilas de los ojos. Dinero, dinero y dinero. Y por eso ha ido perdiendo todas las cualidades bonitas que adornan al hombre y se están perdiendo cada día más. Yo espero que con esto, con las otras cosas que parece que no estoy arando en el mar, parece que está llegando la palabra, espero que esto llegue y que cada día busquemos más esas cualidades interesantes que hacen al hombre importante y lo hacen bondadoso y lo hacen grande. El miércoles que viene estaremos por aquí en otra entrega más de esta TV Salud Sin Límites, ya con un tema de salud física como corresponde. Aportar únicamente, doctor, que usted dice que es parte de la convivencia, pero es de la característica que siempre ha tenido el dominicano y por eso se destaca en el comertero. Claro, claro. La cordialidad. La cordialidad. La cordialidad. Esa actitud siempre cortés con el que viene, con el que llega a la casa de nosotros, con el que llega a nuestro ambiente, con el que llega a nuestro pueblo. Lo estamos dejando contaminar. Se ha ido perdiendo. Porque hay países que usted se cae y no le hace ni caso. No, desgraciadamente. Pero aquí siempre aparece la mano amiga. Así es. Gracias, doctor Ignacio Guzmán, con un tema hoy de salud social. Cada miércoles está aquí en la revista La Noche. Un miércoles salud social, otro miércoles salud salud. Y tiene su consultorio en el Instituto de Especialidades Médicas donde con la salud no se juega y donde cuidan lo más importante y precisamente es tu salud. El próximo miércoles estará nuevamente aquí en la revista La Noche.